Los capítulos 9, 10 y 11 de la Carta a los Romanos tienen una característica especial que hasta cierto punto los separa del resto de la Carta. En esos tres capítulos el apóstol desarrolla su pensamiento sobre qué se supone que debería suceder con el pueblo judío, es decir, el pueblo de la primera alianza, el pueblo de la alianza antigua en Moisés. ¿Qué debe pasar con esas personas? Porque por una parte es cierto que fueron elegidos, es cierto que Dios hizo alianza con ellos, es cierto que Dios les hizo grandes promesas. Por otra parte, es cierto también que como seres libres, algunos o muchos de ellos se resistieron a creer en Jesucristo, que precisamente es la gran respuesta, es el cumplimiento de todas las promesas que Dios había hecho al pueblo de la antigua alianza. Entonces, ¿qué debe suceder? Es decir, ¿qué podemos pensar a partir del hecho de que muchos judíos han rechazado la fe en Cristo? Son elegidos y sin embargo parece que han rechazado su propia elección al rechazar a Jesús en quien se cumplen todas las promesas de Dios. Este es el tema que Pablo desarrolla particularmente en esos tres capítulos. Y por eso, al llegar a ellos, algunos autores, algunos estudiosos de estos temas, dicen, bueno, tal vez se trata de un documento aparte que después se fundió, se integró en lo que hoy llamamos la Carta a los Romanos. Otros dicen, no, Pablo desde el principio quiso incluir este tema, el tema del pueblo de la primera alianza en su carta. Lo más importante para nosotros no es esta profunda discusión exegética. Para nosotros lo más importante seguramente es buscar cuáles son aquellas palabras, cuál es aquella enseñanza que puede darnos una mayor claridad para nuestra propia vida cristiana. En el pasaje de hoy, que fue tomado del capítulo número 11 de Romanos, lo que encontramos es una reflexión sobre la rebeldía. Es una reflexión muy oportuna, porque si Pablo está hablando de cómo muchos judíos no quisieron creer en Jesucristo, entonces la rebelión frente a la oferta de Dios es algo que está patente en ese pueblo judío. Pero no pensemos que ellos son los únicos rebeldes y no pensemos que la rebeldía tiene que ver únicamente con el hecho de la alianza. Nosotros también, muchas veces nos hemos rebelado contra Dios. Y nosotros también conocemos muchas personas que no tienen nada que ver con la historia del judaísmo y que sin embargo toman una actitud, llamémosla resistente, una actitud escéptica, distante o incluso apóstata frente a la fe que se les ha predicado. Por eso podemos ciertamente aplicar el texto de hoy a nuestro caso. Y lo sorprendente es que tratándose de un tema de tanta gravedad, la actitud de Pablo es muy bella, porque es una actitud cargada de esperanza. Lo que viene a decir Pablo es que Dios, en su infinito poder, en su infinita sabiduría, sabe aprovechar incluso las rebeldías que nosotros tenemos. Toda esa rebeldía que nosotros cargamos, toda esa dureza que muchas veces hemos tenido, puede sernos, dice Pablo, la ocasión para que se manifiesten la paciencia, la misericordia y los inesperados caminos de la providencia divina. Por supuesto, Él aplica este mensaje de la paciencia y de la providencia para el caso que le interesa en estos capítulos de la Carta a los Romanos. Pero a nosotros nos corresponde aplicarlo también a nuestra vida y también a las personas que conocemos y que vemos que parecen darle la espalda a Dios. En síntesis de lo que se trata, es la afirmación de que Dios es más grande y que si nosotros somos obstinados en pecar, Él es aún más obstinado en llamarnos a la conversión, en darnos señales de su amor y en buscar nuevos e inesperados caminos para manifestar su gloria, incluso entre aquellos que parece que le están rechazando. O sea que el mensaje de Pablo con respecto a la rebeldía es un mensaje de victoria. De lo que se trata es de que Dios en su bondad tenga triunfo sobre nuestras vidas. Parece ser como un eco distante pero muy claro de aquellas palabras que ya decía el profeta Ezequiel. ¿Es que acaso quiero yo la muerte del pecador? No, yo quiero que se convierta y viva. Y el amor obstinado, el terco amor de Dios y su infinita sabiduría saben encontrar caminos que nosotros mismos jamás podríamos imaginar. Pidamos a Dios entonces que brille esa providencia en nosotros y en tantas personas que conocemos. Amén.